Luego de la derrota de Goku y Vegeta en contra de Zamasu Goku como última opción Goku le dice a Vegeta que se fusionen con los arcillos portará sin embargo Vegeta se niega a Goku le dice que es su única oportunidad para derrotar a Zamasu pero Vegeta se niega en eso Zamasu encuentra a nuestros protas y se da cuenta de que se iban a fusionar a lo que Zamasu destruye los arcillos Goku sabe que ya no hay oportunidades de derrotar a Zamasu pero en eso Goku se acuerda de la danza metamoru en eso Goku le dice a Vegeta que hay otro método de poder fusionarse Vegeta sin más opciones acepta en eso Zamasu tira un ataque a nuestros protagonistas pero Trunks les dice que les va a dar tiempo para que se fusionen en eso Goku y Vegeta se van a un lugar en donde pueden fusionarse Vegeta haría su aparición y este le grita a Zamasu que ahora el lo va a derrotar en eso ambos se dan algunos golpes en eso Vegeta se transforma en Super Saiyajin para luego pasar al Super Saiyajin Dios Vegeta le da una paliza a Zamasu Vegeta deja de jugar con Zamasu y Vegeta se transforma en Super Saiyajin Blue y Vegeta le empieza a dar de todo tipo de técnicas hasta que Vegeta decide acabar con Zamasu usando el castigador de almas lanzándose a Zamasu y este lo recibe Zamasu estallaría desaparecido en polvo sin dejar rastro bueno gente que tal les parece esta teoría déjenmelo saber en los comentarios y sin más que decir nos vemos en otra